Otra más, otra más. Es el festival de la cerveza de Alemania, el Oktoberfest, que tiene su sede principal en Múnich. Del 21 de septiembre al 6 de octubre acuden a esta cita unos 6 millones de personas para brindar con gigantescas jarras de birra elaborada con lúpulo y cebada malteada. Cuando está altamente fermentada está buena. Quizás tiene un poco menos de dióxido de carbono, por lo que se puede beber rápidamente y entra bien. Algún que otro turista habrá notado que es una cerveza un poco más fuerte y que el camino a casa se hace un poco más difícil. Este año cada jarra cuesta entre 10 y 12 euros, un 3% más que el año pasado. Unos 8 millones de litros de cerveza corren cada año por las mesas del Oktoberfest de Múnich, con una graduación alcohólica de casi un 6%. Un trabajo duro para las camareras que cargan con docenas de jarras y han de lidiar con clientes demasiado bebidos. Vanessa tiene su propia estrategia. Sí, claro, hay quienes beben sin parar y siguen pidiendo cerveza. Si son buenos clientes que conocemos y que llevan consumiendo todo el día, entonces les ponemos una cerveza sin alcohol. De todos modos no se darán ni cuenta, pero en general a los clientes se les sirve hasta el final, incluso si hay que sacarlos a rastras. Un trabajo agotador pero lucrativo. Vanessa gana más de un euro por cada cerveza que sirve, además de la propina. Normalmente trabaja en el departamento de marketing de una empresa de informática, pero este año se ha pedido un permiso para venir a trabajar aquí, en el Oktoberfest. Oficialmente me he tomado unos días de vacaciones para trabajar aquí. Desde pequeña siempre quise ser camarera en el Oktoberfest. Quería verlo desde este otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!